Hola, mi nombre es Manuel Bugallo, arquitecto y paisajista, saludándolos desde Vigo, España. Quisiera dar las gracias a la comunidad SOPA por permitirme estar aquí, y más como mexicano, añorando estar ahí con ustedes. Les hablaré de un proyecto de investigación desarrollado en un núcleo rural donde existe una fuerte simbiosis entre arquitectura, escultura y agricultura, dando lugar a un paisaje con una gran carga simbólica. La Shedo, situado a los pies de la Sierra del Cando, en el Ayuntamiento de Alhama, provincia de Pontevedra, en España, no es un simple espacio geográfico. Nos encontramos ante un lugar que narra su historia a golpe de cincel y de martillo. Don Manuel Barrero Cabanelas, uno de sus vecinos más ilustres, promovió a comienzos del siglo XX una serie de intervenciones escultóricas de la mano de su primo Alejandro Cabanelas Araujo, que cambiarían de por vida la percepción de este núcleo rural. En la imagen podemos ver el núcleo rural y la superposición de todos los elementos escultóricos presentes. Este paisaje simbólico se encuentra lleno de relaciones con el entorno, con las tradiciones locales, las orientaciones, los astros, divinidades grecorromanas y varios mitos. El simbolismo ha cambiado por completo la percepción y las relaciones del lugar, generando un museo al aire libre, en el cual sus habitantes se sienten orgullosas y orgullosos, y defienden como parte de su identidad comunitaria. En especial hablaremos de un grupo escultórico al que hemos denominado Dioses y Mayos, donde los ciclos estacionales, la agricultura y la alimentación juegan un papel especial. En la avenida Manuel Barrero Cabanelas, que discurre en un eje de norte a sur, encontramos tres esculturas dispuestas en tres tejados de viviendas, una cuarta dispuesta en el tejado de un orrio o granero, y la quinta dispuesta en una gran columna, todas ellas orientadas al naciente, vinculadas con el ciclo de la vida y haciendo un homenaje al astro rey, el sol. Encontramos en dos de los tejados a dos divinidades grecorromanas, a Demeter y a Hermes, acompañadas de dos figuras fundamentales en la tradición musical y rural gallega, como es la panderetera y el gaitero. Y por último, el indiano Manuel Barrero Cabanelas, perfectamente vestido con un traje, apoyado en un apero de labranza sobre un montículo de estiércol de vaca, dejando clara su vinculación con las tareas agrarias del lugar. En la imagen podemos ver tres de estos elementos escultóricos, como son Hermes, la panderetera y Demeter. Pero, ¿cómo se relacionan? Comencemos por ambas divinidades relacionadas a través del mito del rapto de Perséfone. Perséfone, hija de Demeter, estaba recogiendo flores con algunas de las ninfas y las diosas Atenea y Artemisa, en la llanura de Niza, cuando de repente apareció Hades emergiendo de una grieta del suelo y raptándola al inframundo. Demeter, al no poder encontrarla, entró en una depresión y descuidó por completo la naturaleza. Pronto los humanos se quedarían sin alimento y morirían de hambre, así que Zeus decidió enviar a Hermes en búsqueda de Perséfone. Hermes consiguió negociar con Hades, quien le comentó que solamente regresaría si Perséfone no era capaz de probar alimento en su salida del tártaro. Perséfone no se pudo resistir a las provocaciones de Hades y comió seis semillas de granada, teniendo que pasar la mitad del año en el inframundo. Cuando Perséfone estaba con su madre, las plantas florecían y los árboles daban frutos, mientras que cuando se encontraba en el inframundo, el clima era frío y no había frutos. Según los griegos, este mito da lugar al origen de las estaciones y su clara vinculación con los ciclos de la agricultura. Pero, ¿qué pasa con la pandere teira y el gaiteiro? ¿Cómo se relacionan? Pues se relacionan a través de los mayos, que es el nombre de una fiesta popular gallega que forma parte del llamado ciclo de mayo, época de exaltación de la naturaleza y que da comienzo a la primavera, cuyos orígenes se remontan a las civilizaciones prerrománicas. Se suele celebrar alrededor del primero de mayo. Durante las festividades se realizan representaciones, bailes, cantos alrededor de los mayos, que primitivamente eran unas estructuras inspiradas en las figuras de los árboles, pero que adoptan en la actualidad formas variadas con adornos de flores, hojas y frutos. Estos son algunos ejemplos contemporáneos en la provincia de Berencia. Nos encontramos ante un conjunto que rinde un homenaje a los ciclos de las estaciones, a la agricultura y al astro rey, matizados aún más con la presencia del gaiteiro sobre un orrio o almacén de granos de maíz, cerrando el círculo de transformación antes de convertirse en alimento, y del propio Manuel Barreiro Cabanelas, poniendo en valor las tareas coditerianas agrícolas. El valor del maíz como alimento proveniente de América, que cambió por completo la forma y vida del rural gallego. Muchas gracias por su atención y feliz OPA. Un placer. Hasta luego. ¡Gracias!